Vamos con Nacho Lozano. Resulta que Nacho Lozano, según Telemundo, formará parte del nuevo programa hoy. Hoy en día. Hoy en día. Hoy día, hoy día. Hoy día, perdón. Hoy día, hoy día, es el nuevo programa que Telemundo prepara en lugar de un nuevo día, ¿no? Va a Damari, por cierto. Ah, vuelve a las novelas. Va a Damari. Por eso. Al programa. Ah. Ajá. Entonces, ya lo confirmaron. Ella ya va. Porque eso era una duda. Porque ella no había subido el promocional. Yo no sé si estaban negociando con ella, pero al final decidieron que sí, que va a Damari López ahí, por supuesto, en el programa. Y va Nacho, que es una estrella de imagen televisión. Aquí la duda, que todavía no se resuelve, es que va a pasar con su trabajo en imagen. Porque los dos programas, o sea, el programa que hace en imagen y el programa que dará para Telemundo, se hacen y se transmiten en la mañana. O sea, no hay posibilidad de grabo, grabo uno y el otro pasa en la mañana. ¿Qué va a pasar, Jesús? Y Nacho es un personaje que le ha dado mucho rating a imagen. O sea, le da más de medio millón. Muy temprano. Esa es la figura de las noticias, ¿no? Tiene más rating que sale el sol, por ejemplo. Entonces, para imagen sería una pérdida. Yo no creo que imagen lo quiera soltar. Pero entonces, ¿qué va a suceder? Esa es mi duda razonable. ¿Qué va a suceder con Nacho en imagen? Porque lo han confirmado ayer en Telemundo. Pero además, brinca fuerte el escalón. Pues sí. Empresa internacional, ¿no? Y en Estados Unidos. Y aparte la van a pagar en dólares. Exacto. No, Nachito, te queremos en imagen, dice Juan Gutiérrez. Tiene mucho público. No puede dejar de pisa y corre, dice Alejandra Sánchez. Que le pasen una hora más estelar en imagen, dice Gaby. Bueno, de seguro se fue por la vacuna, dice Marta Elba. ¿Cómo? Pues en una de esas, igual y sí le cambian el horario, ¿no? Pero también le vas a perjudicar a tu programación. O sea, está durísimo eso de que se vaya una persona que te da el más alto rating en las mañanas. ¿No? Entonces, bueno, así las cosas con Nacho. Así la cosa Nachito, pues que nos aclare, ¿no? Si se va, se queda o qué pasa. Así es. Bueno, dice Alicia Landero, Jesús, saludos. Y Alex, que no se vaya, a mí me encanta, dice Marilú. Que negocie, dice Cristina Muret. Eh, saludos, saludos, saludos a todos los que nos están viendo y a los que nos están mandando saludos. ¿Qué tal si nos dan un like en este momento? Venga, 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 dedito arriba. Marte Chávez, dice Fer, nunca quiso hablar, ni dar a la cara, ni dar la cara. Ricardo Morales, dice, sobre Ingrid, el público se le fue encima por la enfermedad de Fernando. Porque según él, Ingrid ya no lo quiso cuidar, pero eso es mentira. Ella luchó con él al final y decidió ya estar con, ya no estar con Ingrid. Ahí está. Sí, porque él fue el que rompió la relación, eso sí me queda claro. Ellos lo llegaron a decir. Pues todos coinciden en que se vaya porque va a cobrar en dólares. Que aproveche, dicen. Luisito Landeros, te manda saludos a ti y a, ah, no, perdón, sí, Luisito, a tu familia Lex. Gracias, Luisito, muchas gracias. Gracias por el mensajito.